¿Qué onda cracks? Bienvenidos al video de hoy. No olviden que si es la primera vez que llegan a este canal, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver los videos de Al-Laturan. Pues si te gusta el fútbol, de verdad que no te puedes perder nuestro contenido. Yo soy Bet Flores y ahora sí que red el video en este universo de cracks. Así es mi querida y bella y bet hermanito y en este video te voy a mostrar a Messi confiesa por qué se la lleva mejor con Neymar que con Mbappé en la cancha. Leo habló y dijo que es lo que falta para mejorar con Mbappé. Esto y mucho más, aquí papi. Y ahora sí, vamos a darle con todo. Perfecto, la MNM, el supertridente mágico, el supertridente temible del PSG, Messi, Neymar, Mbappé. Sí, a simple vista, mete miedo, da mucho miedo. A priori cualquier futbolero diría, es el tridente más temible, más letal de Europa y del planeta entero. Y sí, que sí, que sí, que muchas veces o Messi o Mbappé o Neymar le han salvado el pellejo a Pochettino. Pero te digo este dato perturbador hermano, no han ganado ni la mitad de los partidos que han jugado juntos. Sí, 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 mi parza, mi cuate, mi brother, la cruda estadística del PSG cuando Messi, Mbappé y Neymar juegan juntos. Que sí, que sí, se perfilaba para ser el tridente más dominante de Europa. Pero solamente han podido coincidir nueve veces y los resultados no fueron los esperados. En el partido más reciente sufrió una sorpresiva derrota 3 por 1 ante el Nantes en lo que fue el regreso a la titularidad del tridente Messi, Kylian, Mbappé y Neymar. Esta delantera de ensueño se perfilaba para dominar Europa al inicio de temporada. Sí, 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 nueve cotejos en los que la MNM fue titular y de esos nueve cotejos, el París sí solo ganó cuatro, perdió tres y empató los otros dos restantes. La victoria más destacada fue el 2 por 0 frente a la Manchester City en la Champions League. Una estadística que claramente deja muy mal parada a la MNM a este tridente. Pero sin embargo, seis de esos trece goles en los nueve partidos fueron gracias a la MNM. Dos Messi, dos Mbappé y dos Neymar. Lo que pasa, hermanito, es que la vara está muy alta y para la expectativa que generan estos tres, hasta el momento no es que sean tan temibles. Entre otras cosas, si bien ataca al París con un tridente envidiable, defiende con tres jugadores menos. Neymar, Messi y Mbappé no hacen sombra a la hora de marcar. Y aparte, Lionel Andrés hoy confesó algo muy importante para descifrar el por qué el tridente aún no es tan letal, aún no es tan temible. Necesita conocer mucho más a Mbappé y que Mbappé lo conozca a él dentro del terreno de juego. A Ney lo conozco en el pasado, jugamos juntos en el Barcelona. Con Kylian era el que no conocía ni dentro ni fuera del campo. Y bueno, de a poquito, poco a poco nos vamos conociendo más y sobre todo dentro de la cancha. Para intentar que nuestra relación sea mejor, de ver cómo nos sentimos cómodos el uno con el otro. Sí, 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 hermanito, claro y preciso, necesita conocer mucho más a Kylian Mbappé. Él sabe las condiciones de Donatello. Lionel viene de un equipo que era el actor principal, prácticamente el Barcelona dependía de lo que hiciera Messi. Acá en el París es diferente, Leo ha sentido ese cambio porque está Neymar, porque está Mbappé, que prácticamente es el que se está robando el show. Pero sí, como el mismo Messi dijo, intentar que la relación entre ellos sea mejor para entenderse y para sentirse cómodos el uno con el otro. Lo que sí dejó claro Messi es que está feliz porque está jugando con los mejores. Mejor de ver cómo nos sentimos cómodos el uno con el otro y obviamente que es muy lindo estar en la cancha con los mejores. Tuve la suerte de hacerlo mucho tiempo en el Barcelona, de tener la suerte de jugar siempre con los mejores. Hoy me toca hacerlo en el París también, así que estoy feliz y con ganas de seguir haciéndolo. Debemos crear esos automatismos con el tiempo y cuestiones de posición, de complicidad y de organización de juego que llevan tiempo de adaptación. Estamos en un momento en el que debemos integrar el talento de Mbappé, por ejemplo, con la relación Messi-Neymar, que ya se conocen. Apuntaba Pochettino en otoño, no Poch, 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 pues rápido acelera esa adaptación, hermano. Amigos, estoy de regreso con la trivia del día. La pregunta de hoy es, ¿cuál fue el último título que ganó Mbappé vistiendo la camiseta del Monaco de Francia? Opción A, Supercopa Europea. B, Supercopa de Francia. C, Europa League. O la opción D, League One. No olviden que deshacerse hasta el final del video para conocer la respuesta correcta, pero mientras, vamos contigo, Alda. Muchísimas gracias, mi querido y bello y bello. Y atención, hermanito, porque hoy no fue un día normal de fútbol. Hoy hubo Champions. Gracias, vida, por estas noches mágicas de UEFA Champions League. Por un lado, Juventus, Villarreal, primera vez que se enfrentaban y hubo paridad. Sí, miren, la bequia señora y el submarino amarillo empataron uno por uno en España por el partido de ida de los octavos de final de la Champions. Y miren, amigos, este muchacho sí que es sorprendente. Dusan Blajovic le tomó tan solo 32 segundos a anotar su primer gol en la Champions League. En su debut, demostró por qué costó lo que costó y está dejando atrás el recuerdo de Cristiano Ronaldo, su antecesor a quien igualó durante el año 2021 al anotar 33 goles. Tiembla Europa, un nuevo bicho anda suelto por Europa. Qué manera de presentarse en la copa más importante de clubes. Simplemente él, Dusan Blajovic. Y pasamos al otro partido de la jornada porque jugó el vigente campeón al Chelsea y demostró por qué es el campeón. 2 por 0 venció a Lille. Ganó sin problemas, Havers y Pulisic fueron los anotadores en el triunfo blue. Y escuchen este dato perturbador. El Chelsea es... Y escuchen este dato realmente interesante. Chelsea, el primer equipo inglés en toda la historia de la Champions en ganar 5 partidos consecutivos. como local, sin conceder un gol. Y la verdad de crack, hoy se notó la diferencia de niveles entre el Chelsea y el Lille. Sin un esfuerzo extraordinario, los de Tuchelka se sentencian la eliminatoria. El Lille necesitará un milagro para pasar. Amigos, estoy de regreso con la respuesta a la trivia del día. Les recuerdo otra vez la pregunta. ¿Cuál fue el último título que ganó Mbappé vistiendo la camiseta del Mónaco de Francia? Y cracks, la respuesta correcta es la opción D. Esto sucedió el 17 de mayo del 2017. Gracias al talento del joven Kylian Mbappé, la sensación del Mónaco que lideraba la delantera en ese momento del conjunto del Principado, junto al crack colombiano Radamel Falcao García, que abrió el marcador para los locales con un espectacular gol. Esto permitió al Mónaco proclamarse 17 años después campeón de la liga francesa tras imponerse por 2-0 al Saint-Étienne. Muchísimas felicidades a todos los que tienen la respuesta correcta. No olviden irnos a nuestras redes sociales que les dejamos aquí en pantalla. Yo soy Bet Flores y los veo en el siguiente video.